En la sociedad de los carpinchos, el macho más fuerte tiene más compañeras. En los llanos, hay tantos carpinchos que siempre hay un contendiente para la corona. Cada uno pesa alrededor de 70 kilos. Este es el campeonato de peso pesados del mundo de los roedores. Con la batalla ganada, el ganador se dedica a buscar una compañera. Cuando las hembras están en celo, emiten un aroma distintivo y silban gentilmente. La combinación de sonido y aroma es irresistible. Pero la hembra no es débil. Quiere pruebas de que su pretendiente es el más fuerte. Los roedores enamorados dan serenatas durante horas. Solo los avances de otro macho descolocan a Romeo. Finalmente, vence la resistencia de la hembra. Ella se da vuelta para mostrar su aceptación. Pero él está demasiado cansado para aceptar la oferta. Los carpinchos se reproducen durante todo el año. Y mientras algunos quedan atrapados en las complicaciones del cortejo, otros ya están dando a luz. Sin protección, el parto no pasa inadvertido. Como el caracara, los buitres negros normalmente son carroñeros. Pero los recién nacidos inofensivos son demasiado tentadores. Especialmente porque su madre inexperta parece insegura de sus deberes. Los carpinchos pronto aprenden que hay peligro en cada rincón. Pero la familia no puede pasar su vida huyendo. La madre debe evaluar cada riesgo. Para un cocodrilo del orinoco, un carpincho adulto sería una comida decente. Uno joven, un sabroso bocadillo. Con solo unos días de edad, estos jóvenes nunca antes vieron nada así. Pero el cocodrilo gigante parece más interesado en tomar luz que en los roedores. Debe calentarse antes de empezar a pensar en cazar. Y además, le gustan más los peces que la piel. El del orinoco es uno de los cocodrilos más grandes del mundo y también uno de los menos comunes. A mediados del siglo XX, cientos de miles fueron exterminados por su piel. Hoy podría haber 250 viviendo en forma silvestre. Todos viven en el sistema del orinoco. La mayoría vive aquí, en los llanos. Los pantanos de los llanos en Venezuela son el hogar de numerosos caimanes de anteojos. A diferencia del cocodrilo del orinoco, que fue cazado casi hasta la extinción, tienen pieles nudosas que no serían buenas para hacer cuero. Y son menos exquisitos con respecto a lo que comen. Para un caimán, el nacimiento de los carpinchos es una buena noticia. Con tantos depredadores en su contra, los carpinchos desarrollan una mentalidad de sitio. Las familias se mantienen unidas, bajo la mirada vigilante del macho dominante. Mientras los jóvenes juegan, las hembras se comunican para darse ánimos. Tienen todo el derecho a estar nerviosos. Este es el lugar perfecto para que los depredadores alcancen tamaños monstruosos. Temperaturas tropicales, agua permanente y un suministro constante de comida. La anaconda verde puede pesar hasta 200 kilos, lo que la convierte en la serpiente más grande del mundo. Usa la vista y el olfato para detectar a su presa. Una familia de roedores gigantes es un blanco tentador. Los carpinchos enseguida detectan el peligro e instintivamente se retiran al agua. Pero es una decisión llena de riesgo. Una de sus crías se separa del grupo. Es un error fatal. El caimán enseguida despacha al joven inocente. La madre carapincho solo puede mirar. Cuando las pirañas se acercan, los caimanes necesitan un lugar para devorar a su presa en paz. Pero nada pasa inadvertido aquí. Los buitres negros pronto ven la conmoción. Luego del esfuerzo de la caza, el caimán está exhausto. Pero debe engullir a su presa antes de reunir el coraje para atacar. Con dientes diseñados para desgarrar más que para rebanar, el caimán tiene su propia técnica para desmembrar a la presa. Los buitres pierden su gran chance. Solo uno logra capturar un bocado. La madre carapincho está confundida. Se acerca a la escena, pero no sabe qué hacer. El caimán toma una acción decidida. La madre lucha para darle sentido a todo. El aroma de su cría aún está en el aire. Finalmente, se da cuenta de que todo terminó. No hay nada que pueda hacer. La gran mayoría de los buitres pasan hambre. Pero la comida puede durarle semanas al caimán. En el crepúsculo, los carapinchos se retiran a tierra seca. Debería ser más seguro que el agua. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. María inconsciencia sorpresa. No hay nada que pueda haber. ¡Gracias!